Anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de hueca Cómo no imaginarte, cómo no recordarte, si hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa Cuando ella se entregaba y a su madre, se hablaba de lo que le llamaba Niguero Y cada vez que yo sabía de mi casa, el Niguero, por lo largo de la fuerza que me hizo El Niguero, el señor Pumatamá, a mi mujer que ni siquiera me dio